Qué bonito se escucha, el canto de las chicharras, y qué rico se siente el olor de la naturaleza, ¿verdad Pucca? Pucca, Zeus. Aquí venimos con Giovanni, Pucca y Zeus, disfrutando del olor de la naturaleza y el cantar de las chicharras. Saludos desde el merendón San Pedro Sula, Honduras. ¿Qué quieres aquí? Este video es para la usa, mire hermano, la belleza de las tirolesas que tenemos en este paraíso, la coca conla. El merendón, mañi, el merendón. Puro merendón, papi. Puro merendón, como dijo mi hermano, es cierto. Puro merendón, como dijo mi hermano, es cierto.